Hey, Mariano, ¿qué traes tú? Te tengo un amor por ofrecer Sabes, mi prima es como tú Has visto a Dolores Ok, estoy informada, bye Te gusta hablar, proteges a tu madre y orgullosa está De noche antes de dormir, tu poesía sueles escribir Y aprovecho el momento por si quisieras pensar en mí Dolores, te veo Yo te escucho Yo te escucho